En Buga, con ocho capturas, fue impactado el grupo delincuencial Los Cuatreros, dedicado al hurto de ganado. Con medida de aseguramiento en centro carcelario, en Buga, fueron cobijados ocho presuntos integrantes del grupo delictivo Los Cuatreros, dedicados al hurto de ganado en el Valle del Cauca. Los procesados están siendo investigados por su presunta participación en nueve hechos delictivos ocurridos entre agosto de 2020 y noviembre de 2021, en los municipios de Huacarí, Palmira, El Cerrito, Yotoco y Buga. Las labores de la Policía Judicial permitieron establecer que el grupo ilegal tenía como modalidad delictiva el arreo, atraco y oportunidad para apropiarse del ganado. Además, utilizaba guías de movilización falsas para el transporte del ganado. El monto del hurto asciende a los 178 millones de pesos. La Fiscalía imputó a los capturados los delitos de abigeato, hurto calificado, falsedad material en documento público, receptación, uso de documento público falso y concierto para delinquir. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.